Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús A Jesús lo buscan para todo Para sanar enfermos Para contarle tristezas Que necesitan consuelo Para todas las circunstancias de la vida Las personas se sienten acogidas por él Atendidas por él Las personas sienten que Jesús está A disposición de ellos Para servirles Y por eso suceden cosas como la que narra hoy El Evangelio de San Lucas Viene uno a pedirle que le ayude a hacer El juicio de sucesión Señor dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Jesús en eso si no No se mete Él no se deja involucrar en ese tema Dice pero a ver ¿Quién me ha nombrado entre ustedes juez? O algo así O que se yo Oficial de la ley Para que yo ande repartiendo herencias Y aprovecha la ocasión Para hacer una enseñanza en profundidad Les dice Oiga y al propósito de eso Mire guárdense De toda clase de codicia Parece que hay unas codicias lícitas Pues la codicia sobre la herencia De mis papás Y es que fue lo que mi papá y mi mamá me dejaron Entonces yo puedo codiciar eso No, no tenga ninguna clase de codicia Toda forma de codicia es maligna Toda forma de codicia ensombrece el corazón Las intenciones del corazón Nos saca del verdadero estilo de vida Que Jesús quiere para nosotros sus discípulos Hay alguien al que le piden prestada una olleta Y no presta la olleta Porque dice Que tal que me la dañen Que tal que me la manchen Que tal que la usen mal No, yo mejor no la presten Y aferrado a una olleta Actúa de manera codiciosa Hay alguien que le piden prestado Un destornillador Y dicen No, no, no Después no me lo devuelven Que tal que me lo roben Que tal que me lo tuerzan Que tal que Y entonces no es capaz de prestar Un pequeño servicio No puede prestarlo La codicia no lo deja La codicia nos enseguece Nos ata Como todas las formas de pecado Pero esta dice Jesús es terrible Es perversa Y Jesús decide construir una parábola Que es su manera propia de enseñar Las tierras de un hombre Produjeron una excelente cosecha ¿Recuerdan? Y entonces él empezó a echar cálculos Diciendo que haré No tengo donde Amacenar esta cosecha Tan grande Que voy a tener este año Entonces Voy a hacer lo siguiente Voy a derribar Mis graneros Voy a destruirlo todo Para volverlo a levantar Más grande Más hermoso De modo que yo Pueda recoger Semejante cosecha Que me va a hacer Más rico De lo que era Fíjense que este no es un pobre Que tiene ambiciones No Este es un rico Que ambiciona Todavía más De lo que tiene Y dice Bueno es que cuando yo ya tenga Lo malo de la codicia Lo malo de poner la confianza En los bienes Es que uno piensa Que si tiene bienes Ya está asegurado Y así piensa este hombre Dice Cuando ya tenga Todos esos graneros llenos De semejante cosecha Tan extraordinaria Voy a acostarme Y le voy a decir A mi alma Alma mía Tienes Muchos bienes Almacenados Para muchos años Ahora si descansa Come Bebe Banquetea Alegremente Es decir Llegó tu felicidad Se siente asegurado Ahora si está seguro Y Jesús dice Que Dios Lo miró Y le dijo Necio Esta noche Te van a reclamar Tu alma De quien será Lo que has Preparado De quien será Lo que has Acumulado De quien Es decir No hay modo De estar Protegido Contra la muerte Todos nos vamos a morir Ricos y pobres Gente que tiene Y gente que no tiene Pensar que Los bienes Nos protegen Es falso Pensar que los bienes Nos van a dar Más vida Es falso La vida Es de Dios Y la vivimos Hasta el momento En que Él nos invite A partir de este mundo Nos pida Ir de este mundo A Él De manera De manera que Poner nuestra confianza En los bienes Es de las cosas Más torpes Que podemos hacer La confianza Hay que tenerla En el Dios Que nos ama Y nos dio la vida Y que nos regaló A su Hijo Que vino Para enseñarnos Como vivir De un modo Que el Señor Salva la vida De ese modo Viviendo en el amor Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Viviendo en el encuentro De amor y de gracia Con los hermanos Viviendo en el profundo Humilde y desinteresado Servicio a los hermanos Viviendo una vida Piadosa y santa Y misericordiosa Viviendo así Vamos encontrando El camino De la vida verdadera Si no vivimos así Aunque tengamos Muchos bienes Nada nos garantiza No hay No hay un seguro Que nos garantice Vivir 200 años Ninguna empresa Ha puesto ese seguro Ya se habría quebrado Porque Muchos se habrían asegurado Para vivir 200 años Y no habría habido Con qué pagarles Pues bien Ahora que estamos Contemplando este evangelio Pensemos en nosotros mismos ¿Dónde está mi seguridad En la vida? ¿En qué tengo puesta Mi seguridad? ¿En mis capacidades? Un día van a dejar De funcionar Mis capacidades ¿En mis relaciones? Un día se van a ir muriendo Mis amigos Si no me toca a mí primero Y un día Mis amigos van a ir perdiendo También influencia Y ya Prestigio Y ya Y entonces ¿Qué va a salvar mi vida? Si no es el amor Del Señor El encuentro con Él La relación Y la cercanía Con Él En Él está La seguridad de la vida En nada más Pidámosle al Señor Que nos libre De la codicia En particular Pidámosle a María La mujer pobre Cuya única riqueza Fue Amar al Padre Y acoger En su seno Al Hijo Por la obra Del Espíritu Santo Pidámosle al Padre Dios Que nos regale Esta seguridad En Él Este Mirar con desprecio Las otras cosas Las cosas del mundo Las cosas que no nos aseguran Nada Para que podamos De veras vivir Santamente Serenamente Confiadamente En su camino Y en su presencia Ahora juntos Digámosle A María Nuestra Señora Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen Gloriosa y bendita Amén Y la bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Permanezca para siempre Felicidades Reflexión Del Evangelio